... Amigos de Agroinforme, qué placer encontrarnos en esta mañana de sábado 24 de agosto, una jornada muy especial para muchos. Hoy se celebra la noche de la nostalgia, una noche que hace muchos años se instaló en nuestro país y que seguramente mucha gente ya tiene reservado para salir esta noche. Dicen que es el día que más gente sale a bailar en nuestro país, así que seguramente habrá que prepararse. Alguna salida vamos a tener también esta noche, aunque mañana hay que estar temprano en el canal. Recordarles que mañana a las 12 incluso tenemos un programa de Agroinforme previa Prado, Expo Prado 2024. Hay mucho en la agenda. Para contarles en la jornada de hoy vamos a estar hablando de lo que fue el lanzamiento de la Expo Prado que se realizó aquí en las instalaciones de la Rural del Prado. Vamos a tener la palabra del presidente de Aru, ingeniero Patricio Contabarría y de Rafael Ferber, director de exposiciones, además de expositores y de diferentes también integrantes de sociedades de criadores y algún directivo también más de la Asociación Rural del Uruguay. Todo esto lo vamos a tener en los próximos minutos. Nos vamos a ir con nuestro compañero Mauricio Larregui a Paso de los Toros. ¿Por qué? Porque así se encuentra el Hotel FK, que inauguró nuevas habitaciones. Vamos a estar dialogando con Fernando Constantinovich. Todo esto entonces en los próximos 60 minutos. ¿Qué así comienza? Llega Expo Rural Prado 2024, la exposición más grande del país. Este año con el histórico galpón número uno totalmente recuperado. Lo mejor de nuestra genética animal y todo lo relacionado con la producción agropecuaria. Más de 2.000 animales de más de 50 razas. Juras, concursos e importantes remates. Una gran muestra agroindustrial con destacadas empresas exhibiendo productos, maquinaria, insumos y las últimas innovaciones tecnológicas. Presencia internacional con representantes y embajadas de diferentes naciones que compartirán su cultura y presentarán una variedad de productos autóctonos. Pabellones y stands de empresas, entidades y organismos que presentarán al público servicios, tecnología, insumos y otras novedades. Una importante muestra comercial con la participación de más de 650 expositores. Un nutrido ciclo de charlas y conferencias con referentes nacionales e internacionales, abordando temáticas de gran interés. Compartiremos un momento de paz y reflexión, celebrando la tradicional misa criolla. Reconocimiento a las rurales, valorando su trabajo y compromiso con las tareas asociadas al campo. Tercer encuentro de tejedoras de todo el país. Tercer edición de Diálogos y Saberes, Mujeres Rurales en el Agro. Segunda edición de Agro para Jóvenes, Oportunidades del Campo, organizada por Aru y Zul. Quinta edición de País de Huasqueros, concurso y exposición nacional de huasquería y exposición de platería criolla. Tercer encuentro de tropillas premio Lalo Perezuti. Primera exhibición de recados. Para lo más chicos, contaremos con la clásica guardería de corderos. Al mediodía, destacados chefs ofrecerán en el stand de Inak una variedad de platos que podrán degustarse con la carne y el fuego como protagonistas principales. Al atardecer, después de las juras, habrá shows musicales todos los días. Una vez más, Patio Prado será el lugar de encuentro con food trucks que ofrecerán los mejores tragos y una variada gastronomía. Por las noches, los jóvenes disfrutarán de su clásico Plaza Prado Santander, con recitales en vivo, los mejores boliches y muchas sorpresas. Toda la información y novedades estarán disponibles en nuestras redes. Transmitiremos en vivo las juras y remates a través de Aru TV y Campo Rural TV. En el predio, Radio Expo Prado te mantendrá informado minuto a minuto. Comprando tus entradas con antelación en la app Aru o en nuestra web, obtendrás importantes descuentos. Clásico de clásicos. Expo Rural Prado 2024, del 6 al 15 de septiembre. Sumate a la mayoría con Zambrano. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Cuántas cosas hemos podido observar rápidamente de lo que será la agenda de actividades en el marco de esta edición número 119 de la Expo Rural Prado. Enseguida, de la pausa, vamos a ir directamente a escuchar los términos y las palabras del presidente de la Asociación Rural de Uruguay, Ingeniero Patillo Cortavarría, también de Rafael Ferber, director de exposiciones. Lo vamos a tener en instantes aquí en Agriforme.